Ahora con la sección primero persona con Verónica Rocha y el tema primer juicio en México por violencia digital. Verónica Rocha siempre nos da mucho gusto recibirte, bienvenida, excelente tarde noche. Gracias, buenas tardes chicos, fíjense que me parece importante el tema porque es el primer juicio por violencia digital con inteligencia artificial. Se traja, se trata de un chico que pues le pareció buena idea meterse a las redes sociales de sus compañeras, bajar las fotografías, cambiarlas, manipularlas, y comercializarlas. El tema es que se hizo toda una investigación y ya está el juicio, está el litigio, hoy fue la primera audiencia, y me parece interesante porque aunque es el primer juicio como tal, como litigio, ya habíamos tenido un caso mediático hace muy poquito con Andrea Chávez, la senadora, ¿no? En donde un monero, un agente de comunicación, de los medios de comunicación, específicamente le predicó el financiero. Caricaturista. Caricaturista, le pareció buena idea hacer una crítica de la labor de Andrea Chávez como senadora, igual, entra a su perfil personal, toma una fotografía, la manipula, y entonces la publica él en su perfil, y ahí emite una crítica política, pero con todo este tinte misógino, sexista, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, todos saltamos porque evidentemente no tenía que ver una cosa con la otra, además de que se había dado el permiso de tomar una imagen, ¿no? De una red social que no era la de él, y además manipularla, y además exhibirla. Ella no quería denunciar, ella ya denunció, por por el hecho, ¿no? En el que de hoy en adelante vamos a tener que ver esta situación con ojo de lupa. Claro. Y me parece importante que hoy justamente en el caso de Diego, que está siendo juzgado por esta situación, va a brindar un antecedente, es decir, una jurisprudencia, porque aunque ya tenemos una legislación, que es la ley Olimpia, es importante cómo se van a ir desprendiendo los criterios del juez y la jueza con respecto a estos temas. A ver, porque en el caso de de la ley Olimpia fue porque una persona compartió una fotografía que se intercambia de manera íntima. Es correcto. Con tu pareja. Es correcto. Y que luego esa pareja, pues, utiliza esa fotografía y la difunde sin el permiso de nadie. Esa es esa es la clave en todo este entramado. Exacto. El consentimiento. El consentimiento. El consentimiento, es decir, probablemente en otro momento y en otros espacios se pudo haber dado este consentimiento y este intercambio en el que se da en una relación de amistad, de pareja. Entre dos. Entre dos. Pero de eso de ahí a que tú la saques de ese contexto. Claro. Y que la publiques, incluso sin comercializarla, porque esto es un atenuante más, sino simplemente exhibirla ya es un delito. Entonces, me parece importante que sigamos de cerca todas estas novedades y bondades de la inteligencia artificial que ahora ya nos están prendiendo los focos. Claro. En dónde vamos a tener estos dolores de cabeza. Fíjate, o sea, lo grave de el otro caso que mencionas es que es una persona que se mete a sus redes sociales, baja fotografía, sin consentimiento de absolutamente nadie, las manipula, porque seguramente, pues, las. Totalmente. En paños menores o no sé. Sí, claro. Y luego te dedicas a comercializar. Sí. Entonces, digo, mi respeto para quien comercialice este tipo de producto por consentimiento. Claro. Es decir, yo comercializo. Claro. Es que esa es la gran diferencia. Pero no el tercero. Exacto. Incluso hay un concepto que están manejando en el litigio de Diego del Instituto Politécnico Nacional, porque es en una aula de este instituto que se da esta situación, trata de personas. Claro. Y esto es mucho más grave porque obviamente él estaba aprovechando la imagen de sus compañeras para poder entrar a este gran negocio en donde, pues, no sospechaban que se iba a dar esta situación y que se estuviera presentando porque a Diego lo 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 pintan o tiene tiene un perfil al menos social, callado, reservado, amigable, sociable, y jamás se imaginaron los millones y millones de fotografías en su iPad y y la manera en las que los estaban manipulando. Vale, qué terrible tema, ¿eh? Y y que es un joven, ¿no? Muy chavo, sí, muy chavo de tener unos veinte, veintidós años aproximadamente. Y que, bueno, este parteaguas de alguna manera en la cuestión legal se siga avanzando en ese tenor porque van a seguir surgiendo cosas. Sí. Ya que la inteligencia artificial es impresionante todo lo que puede hacer. Sí. Puede decirte cosas que tú ni siquiera señalaste. Te puede marcar. Sí. Quien quieras y tú puedes estar escuchando la voz de tu familiar, entre comillas, y nuestro familiar. Exacto. Es la inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, que la verdad nos ha quedado sorprendido, y lo que viene. Yo creo que va a ser bien interesante cómo se va a desprender la la sentencia de este caso, porque en el caso, por ejemplo, de Andrea Chávez, lo que decía o se defendía Antonio Garcinieto, el caricaturista del financión, decía que estaba en su derecho de libertad de expresión. Y el terreno de la libertad de expresión es muy peculiar, muy complicado, porque tiene límites, aunque es muy amplio, y es tan amplio que no hay previa censura, es decir, nadie te puede impedir a expresarte si hay límites muy claros como el tema de la perspectiva de género, y entonces, bueno, vamos a ver también cómo va agarrándose ese rumbo con respecto a los medios de comunicación que, sobre todo los varones, que les parece buena idea tener una crítica aguda, incisiva, con la oposición, que es su chamba, pero dándole el tinte o el eje sexista del que todos nos estamos protegiendo. Sí, claro. Y tratando de que, pues, esto no avance. Exactamente. Ahora, es un tema muy delicado, ¿eh? Porque también en nombre de de la libertad de expresión, pero también de los derechos de los terceros, podemos caer en una autocensura muy muy fuerte, ¿no? Y habría que analizar muy bien hasta dónde debe ser analizada una persona que está en el servicio público. Claro. Como representante de un partido político, y hasta dónde es su derecho a ser respetada. Sí, de hecho, en el caso de Andrea Chávez, la ya tiene varios meses, si no es que el año, en que la han señalado y la han involucrado en que ha avanzado en sus puestos de de poder, ¿no? De elección popular, por una relación con un político directamente. Y y pudiera a lo mejor haber alguna línea que nos llame la atención con respecto a qué accesibilidad tenemos las mujeres en tanto a esos puestos de elección popular, sobre todo en esa vía, porque aquí el punto no es que se dé en esa vía, el problema es que sea el único acceso que tengas para acceder. Pudiera ser una lectura, ¿no? Que pudiera darse en este tenor del terreno público y que nos interesa. Claro. Pero lo que hizo el caricaturista del financiero es directamente irse a su perfil, tomar una fotografía, manipularla, ponerla en una imagen totalmente exótica y erótica, ponerla en su perfil, es decir, ya ahí el sexo, el sexo, sexo, sesgo, perdón, está muy. Sexualizado. Sí, o sea, muy, muy, muy directo, ¿no? En donde él quería de tal manera ponerla en este entredicho de ética y de moral. Un temazo. Así es. Sí, muy delicado. Sí, claro que sí, claro que sí, muy delicado y me parece que apenas esto está empezando para que empiecen a brotar a líneas de la sentencia para saber cómo van a venir los castigos con respecto a estos comportamientos digitales. Así es, bueno, pues, Vero Rocha, dinos tus redes sociales, aparte de dónde te encontramos, te vemos, te leemos. Mira, en TikTok, en Instagram y en YouTube como Verísimo Rocha y en Facebook como Proyecto Autismo San Roberto. Ok. Ahí estaremos. Aparte en canal seis. Un ratito. Un ratito más, vamos para allá. Sí, claro que sí. Estaremos ahí al pendiente. Pues ya con esto nos despedimos, doña Hermana. Muchas gracias. Vámonos. Sí. Y también a Valeria y Armando. Así es, gracias Marcelo Moreno. Gracias a ti. Y ahorita los vamos a estar viendo en el canal seis punto uno, por supuesto, en el telediario radio. Y nos escuchamos mañana. En el telediario nada más. Ah, bueno, mañana. Mañana yo no vengo. Bueno, él no viene. Pero mañana sí. Pero si hay. Pero debe de haber. Pero debe de haber. Debe de haber. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, nos damos la felicitación para tu niño. Gracias. Que mañana cumpleaños. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Multimedios